Presidente se equivoca, su memoria es selectiva. Primero, el que está haciendo trizas en el acuerdo de La Habana es usted, pues ofrece impunidad a quienes ya habían firmado y decidieron reincidir, lo que incluso negociadores del acuerdo rechazan. De la misma manera, usted busca llegar a un indulto a través del principio de oportunidad para narcos y mafiosos, lo que destruye la esencia del mismo acuerdo. Segundo, durante su primer año se ha disparado la violencia. Plan del Golpo pasa de 12 a 20 departamentos. ELN pasa de 3 a 6 departamentos. FARC se fortalece en el Metacaquetá, Cauca, entre otros. Las masacres aumentaron en 2023 en 11% y lleva a usted más de 90 masacres en un año con 300 víctimas. 380 municipios con riesgo de orden público de acuerdo al defensor del pueblo. Eso no se había visto hace 20 años. Varios municipios no podrán tener reelecciones por cuenta de riesgo de seguridad según el registrador. En un año van 70 policías asesinados y más de 400 heridos. Usted abarró a la fuerza pública de manos y pies. No les permite combatir la delincuencia. Presidente, ya no puede seguir engañando a los colombianos. Es usted el que ha devuelto al país a los peores momentos de la violencia. Su política de paz total es solo el camino hacia la impunidad total.